Hola que tal, mucho gusto, mi nombre es Edison Ramírez, DJ Eddie Ram y por supuesto te saludo aquí desde el viejo continente y desde mi home studio para cualquier parte del mundo donde te encuentres quiero enviarte un gran saludo, un gran abrazo vamos a seguir trabajando para seguir conectados con lo mejor de la música y la producción ya sabes, estás conectado con DJ Eddie Ram